Oiga, ¿sabe usted quiénes son los mejores promotores de la imagen, los mejores promotores de la presencia de Silvano Aureoles Conejo en Michoacán de aproximadamente cinco semanas al día de hoy? Los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, sí. Son los que más hablan de Silvano Aureoles, lo mantienen vivo, lo insertan en la discusión pública, lo recuperaron los de Morena de ese momento de descanso que, según explicó el propio Aureoles a través de un video, mantenía. En rueda de prensa de una de las dirigencias de Morena en Michoacán, la que encabeza la delegada Giuliana Abugarini, uno de los miembros de este comité, Rubén Pedraza, muy identificado con Raúl Morón, dijo que si va a competir Silvano Aureoles en las próximas elecciones, se tendrá que enfrentar al escrutinio de la sociedad, que hay presuntamente, así lo dice Rubén Pedraza, lo va a escuchar usted, algunos desvíos señalados por la propia auditoría, hasta llama la reflexión al PRD, le dice no es su mejor candidato para que ni lo pongan, le dice Rubén Pedraza. O sea, no solamente lo reviven y lo insertan en la discusión pública los de Morena a Silvano Aureoles, los de Morena ya están viendo candidato a Silvano Aureoles, o sea, ni del PRD ni del PRD no han dicho nada. Quienes ya lo ven candidato son en Morena. Vea usted. Y va a competir Silvano Aureoles, se enfrenta al escrutinio de la sociedad, de un ejercicio de gobierno lamentable, donde bueno, hay presuntamente algunos desvíos, que bueno, han sido inclusive señalados por la auditoría, pero sobre todo sería también una burla para el pueblo de Michoacán que un personaje como Silvano Aureoles volviera a contender. Es una responsabilidad del PRD que lleva a los candidatos, ellos sabrán si llevan al mejor o no, sin embargo los ciudadanos tienen otra opinión referente a este tema. Y bueno, ha aparecido en el marco del aniversario de un partido y que bueno, también habrá que ver si la militancia de este partido está de acuerdo con cómo se hicieron las cosas desde el gobierno del Estado, muchos obviamente pues ya no están respaldando esta opción, sin embargo tendrá que, es un asunto interno del partido.